Chacarera 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 Nací de noche casi maullando como los gatos del arrabal La luna en fuego y las tres marías que me decían no llores más El sueño grande y la casa chica grababa cerca el ferrocarril Y yo chichapos, lechuzas tuertas fueron la orquesta que dirigí Chacarera lluvia de agua y de balas salve la vida por ningún dios Sin veras letras y a mi guitarra el encordado se levantó Oí canto alguna, cantando aquellas, canto por nadie, canto por vos Personales vivas del alma mía fotografiando lo que yo soy Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y hielo, futor Mitad es piquero y mitad fantasma Una postal del alma era su voz Pero un sonido alucinatorio Mi dormitorio electrifico Y el barrio entero bailó esa noche la chacarera de otra nación En esa esquina de nombre antiguo mi luna silba en el callejón Las tres marías ya se casaron y hoy en por radio la evocación Tienen maridos con vías lácteas y una familia tan estelar Polvo de estrellas que hoy me titiran desde el costado de esta postal Cayeron lluvia de agua y de balas salve la vida por ningún dios Sin veras letras y a mi guitarra el encordado se levantó Hoy canto alguna, cantando aquella, canto por nadie, canto por vos Postales vivas del alma mía fotografiando lo que yo soy Una canción de cuna, transistores, folclore, tango y hielo, futor Mitad espiquer y mitad fantasma Una postal del alma era su voz Pero un sonido alucinatorio Mi dormitorio electrifico Y el barrio entero bailó esa noche la chacarera de otra nación Mezclamos vino en un mismo vaso Mi hijo hoy canta como un violín Nana de cuna, sin transistores Es la mejor canción que escribí, que escribí